En la fresca y perfumada madrugada del 25 de diciembre, Lalito esperaba pacientemente en su cama a que dieran las 4 de la mañana. Sus amigos en la escuela habían calculado que a esa hora aparecería en la chimenea el personaje que todos esperaban. Y Lalito estaba bien preparado. En sus manos, una cámara digital con flash cargado tomaría la mejor prueba de su encuentro final con él. Cuando el reloj de la sala sonó, abrió con cuidado la puerta de su recámara. Caminó por el pasillo y comenzó a bajar sigilosamente las escaleras para llegar a la sala. Saltó entre las piernas de sus tíos, padridos y papás, que yacían tirados por los sillones y el comedor, roncando ruidosamente, absolutamente pedos. En eso, escuchó ruidos en la pared. De puntitas, Lalito se escondió detrás del forondoso árbol de Navidad, espiando la chimenea. Escuchó la risa esperada. Temblando, preparó su cámara. Algo cayó en la chimenea provocando una densa nube de hollín que enegreció toda la sala. Y cuando la nube se desvaneció, apareció él. Un hombre de unos cincuenta y cinco de estatura, moreno, peinado relamido y de raya de lado, de rostro duro y piel curtida por el sol. Estaba vestido con un traje sastre de mil ochocientos setenta y un mollito negro adornaba su cuello. Hola, Eduardo. ¿Eres tú? ¿El original? ¿El auténtico? Por supuesto, Eduardo. Yo soy... Benito Juárez, Benito Juárez, que es un perro, es Benito Juárez. Si te encuentras, eres muy rata. Y el amigo no te depares, él es... ¡Eres Benito Juárez! Lalito no lo podía creer. Benito Juárez estaba en su casa. Eduardo, vine a dejarte un regalo. No quiero que te quedes sin nada esta Navidad. Claro, don Benito. No te asustes, Eduardo. No, no, no. Si cuando yo me río, siempre me hago pipí. Es de familia. Así le pasa a mi abuelito. Mira, ¿ves estos dos libros? Los de pasta dura. Ajá. Son las leyes de reforma, que yo promoví cuando fui presidente. ¿Las conoces? Este, sí, pero es que reprobé historia y, este, no me acuerdo bien. Mmm, típico. Pues léelas bien, Eduardo. Que esas reformas son las que le hacen falta al país actualmente. Tienes que decírselo a tus amiguitos, ¿está claro? Sí, claro. Benito, mis amigos no me van a creer que te conocí. Por favor, ¿me puedo tomar una foto contigo? Ajá. ¿Y me firmas tus libros? Por supuesto. Bueno, ahora me voy. Ya casi llega el gordo de rojo a esta casa. Lo vi a unas cuadras. Y tengo que ir a casa de los Montiel. ¿A dejarles otro libro? Claro que no, Eduardo. A patearles el trasero. ¡Eso, Benito! ¡Eso! Duro y fuerte. Don Benito saltó por la ventana para subirse a un poste de luz y por ahí deslizarse por los cables hasta llegar a otra casa. Y desde ahí se despidió de Lalito. Y recuerda, Eduardo, el respeto al derecho ajeno... ¡Es la paz! ¡Adiós, Benito! ¡Adiós! Más tarde, en su cuarto, Lalito observaba impresionado su fotografía con Benito y los libros que le había regalado. Algún día sería tan grande, importante y sencillo como Don Benito. Mientras tanto, el tenebroso año 2006 llegaba a su casa. Pero Lalito sabía que nada le iba a pasar. México estaba bien cuidado, a salvo, gracias a... Benito Juárez, Benito Juárez, que es un perro, es Benito Juárez. Tiene a los niños y a las ancianas y a los suaderos, los mete al tanque, eres... ¡Eres Benito Juárez! Este fue un majichurro cuento de Neurotica.fm para el niño que todos llevamos dentro. Y recuerda, hay una calle Juárez cerca de ti. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias!